Fernando López, círculo central del campo para pasar, para tener cuidado con Paico, para activarse inmediatamente con Santa María, lo dejó solo, jugada valida, atención, abajo, Prieto, pasó y está el primero. Recupera, Comerciantes Unidos, va el puntero, Steven Aponsá, Matías, tiene dos opciones, derecha, izquierda, izquierda, derecha, Santa María solo, Santa María solo, el control para el segundo, lazo, goool. ¡Gol! ¡Sí! Abrácense, celebren, abrazo de gol de Comerciantes Unidos, acaba de anotar Matías en su goleador en Huánuco, gana la visita, más puntero que nunca Comerciantes Unidos 2, Alianza Universidad 0. Tremendo contrabol.